Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de favoritos, como veis favoritos en acción que me gusta a mí hacerlo así y utilizar mientras los productos, mientras os los cuento y os cuento el por qué es mi favorito, vemos cómo se aplica y demás no me enrollo más que estos vídeos son muy largos y espero que os guste Bueno, en este mes como os he ido comentando sobre todo por redes sociales he tenido mucho trabajo de novias, entonces tengo prácticamente todo mi material y todo mi maquillaje en el maletín pero sí que he sacado un producto para contaros he querido sacar un producto del maletín porque lo he utilizado muchísimo es un producto que utilizo tanto en mí como en clientas y de hecho se está acabando, este lo vamos a ver pronto en productos acabados porque ya casi no queda es el serum The Older Smarter, es de Cream Cosmetics y me gusta muchísimo porque lo he utilizado mucho para maquillar porque me hace el efecto de una ampolla flash pero sin ser una ampolla flash las ampollas flash se han utilizado muchísimo durante muchísimo tiempo porque hacen un efecto tersor en la piel ¿qué pasa? que al final con el uso y según van saliendo también otros productos más novedosos pues al menos yo me he dado cuenta que todo lo que sube baja entonces las ampollas flash están muy bien como para 3-4 horas pero para una bola que a lo mejor se alarga, yo que sé, 6 horas o más porque en estos tiempos se hacen fiestas muy grandes pues sube pero luego baja entonces el efecto rebote es horroroso entonces yo he dejado de utilizar ese tipo de ampollas y ahora utilizo directamente este serum tiene efecto tersor me hidrata bien la piel permitiendo que después también el tratamiento que aplique después me dure más y también que me dure más el maquillaje o sea que lo utilizo tanto como prebase de maquillaje como tratamiento casi siempre que lo utilizo pues bueno la verdad es que lo recomiendo porque me gusta mucho como tratamiento continuado entonces este último mes no lo he estado utilizando mucho en mí porque como os digo lo tenía en el maletín pero no quería dejar este vídeo de favoritos sin hablar de él porque lo he usado muchísimo durante el mes de julio y lo que me queda realmente hasta septiembre, octubre que todavía tengo bodas bodas, novias, mis novias, mis niñas y ahora sí para mí el producto que he rescatado el cajón porque la verdad es que lo utilicé muchísimo durante una época pero después no sé qué ha pasado que no lo he utilizado tanto es el Moisture Prep es este tónico loción de Benefit y como este lo tenía en el maletín pues he estado utilizando este que me hace un poquito el mismo efecto sin efecto tersor este no tiene efecto tersor realmente es un tónico, tonifica la piel pero también tiene una crema una crema, un efecto crema Moisture así como muy ligerito que me hidrata la piel entonces lo he estado utilizando como prebase de maquillaje y allá voy que ya sabéis que esto es favoritos en acción aplico una pequeña cantidad directamente sobre el rostro y bueno esto es algo que os llevo diciendo muchísimo tiempo si veis mis vídeos desde hace mucho y si no os lo digo ahora huele de maravilla igualmente como os digo este mes es como todo rescatado del cajón porque lo tengo todo en el maletín he estado utilizando este preparador para la piel es como el Professional de Benefit pero este se llama Magic Pore Concealer de Le Gere voy a intentar buscarlo porque os lo enseñé por Snapchat y me dijisteis bueno por Snapchat y por Instagram también me dijisteis que no lo encontrabais entonces voy a intentar buscarlo este producto yo lo descubrí hace tres años aproximadamente viendo un vídeo de Raisa Falcao es muy parecido al Professional y bueno por la diferencia de precio que no es muchísima o sea esto para ser de Ebay pues yo creo que debería ser más barato pero bueno a lo mejor es que la marca también es muy buena aunque yo no la conozca por la diferencia de precio yo prefiero seguir utilizando Professional de Benefit pero bueno estos días he estado utilizando estos días, este mes, estas semanas he estado utilizando mucho este la diferencia con Professional pues por ejemplo este tiene tono blanco y Professional tiene color carne pero vamos más o menos es lo mismo Professional me matiza más matiza, matifica así a lo largo del día me salen menos brillos con Professional que con este la verdad es que los días que me estaba maquillando este mes no ha sido un maquillaje que me tuviese que durar horas porque la verdad es que con este calor intento salir lo menos posible y lo menos maquillada posible también lo vais a ver en este vídeo que apenas me he estado maquillando es un maquillaje muy natural como corrector lo que más he estado utilizando este mes ha sido corrector Fit Me de Maybelline este es el tono 15 15-20 la verdad es que tampoco hay una diferencia muy grande de tono pero el que más he estado utilizando es este lo aplico directamente sobre la zona de la ojera y bastante generosamente porque después apenas llevo base de maquillaje entonces extiendo bastante alrededor de la nariz también toda esta zona que siempre está más coloradita el centro y la base de la frente y la nariz y la barbilla esta aplicación se repite como favorita desde el mes pasado y es la esponja lágrima de Burlesque y cuando no tenía esponja limpia o lo que fuese pues bueno directamente con los dedos pero siempre me reservo una esponjita para mí y ahora sí como base de maquillaje pero no por todo el rostro he estado utilizando lo tengo en este botecito la Face & Body de MAC en el tono N5 a mí ese tono me queda súper oscuro pero digamos que ya el corrector me hace prácticamente de base de maquillaje donde necesito corregir un poquito y esta lo que voy a hacer es fundirla mucho me ahorro el tener que mezclar a lo mejor un bronzing gel o algo así con la base de maquillaje y me queda muy ligera y con una textura jugosa que en el fondo en verano no me importa aunque sabéis que soy una persona mate en verano no me importa utilizar este tipo de bases de maquillaje otro favorito que también utilizo tanto para maquillajes como para mí para maquillar a otras personas como para mí es esta paleta metálica de Burlesque y es que así no me mancho la mano he hecho aquí directamente la base de maquillaje y bueno además es que ya os contaré algún día grabaré el vídeo de que llevo en el maletín y os contaré yo siempre mezclo bases de maquillaje siempre de todo lo que se me ocurre yo lo mezclo entonces me viene muy bien y me parece muy cómoda veis que es bastante más oscuro yo no sé si se aprecia yo creo que sí pero después se me asienta bastante bien y como ya va mezclado también con el corrector no sé me gusta el efecto que me deja en el rostro esta base tiene vamos cobertura cero unifica un poquito el tono del rostro pero para mí tiene menos cobertura que una CC cream o una BB cream veis que queda la piel como muy luminosa y bueno se ve que es un tono más oscurito que mi piel pero bueno tampoco tanto he cogido algo de color aunque me veis súper blanca esto para mí es estar a lo Beyoncé sí, os lo digo estoy súper negra he cogido un poco de color es que me da hasta vergüenza decirlo yo me veo morena ¿qué queréis que os diga? el caso es que no me veo esta base que desentone tantísimo y además como no tiene prácticamente cobertura da un poquito de tono pues yo, está a gusto para matizar la zona de la ojera he estado utilizando muchísimo los polvos Rathor Sharp de Urban Decay los reservo muy mucho pero los encontré en Londres que no sé si habrá subido ya el vídeo de últimas compras de Londres o subirá después pues no lo sé no tengo ni idea tengo un jaleo con la programación que es increíble estoy utilizando estos porque lo que os estaba contando me enrollo un montón hace mucho que no grabo este vídeo va a ser muy largo porque tengo ganas de hablar los encontré en Londres de oferta y entonces he vuelto a utilizarlos y los aplico con un pincel de difuminar los he estado aplicando así con este pincel es el 40 de Sigma bueno, un pincel de difuminar pues porque no tenía así tampoco mucho más producto a mano para el resto del rostro he estado utilizando los polvos Blot de MAC que son unos polvos que hacen que me que me matifique mucho la piel lo que pasa que como me gusta esta jugosidad solamente lo he estado utilizando en las zonas de poro y con una brocha yo normalmente en mi día a día de persona mate utilizo los polvos Blot con la brocha con la borla que viene dentro para que me selle muchísimo el maquillaje pero cuando quiero algo un poco más útil utilizo una brocha esa es tipo llama y es de Zoeva la 101 simplemente lo he aplicado un poco a toquecitos por la zona T y lo que es la zona de pómulo toda esta zona de aquí no le aplico polvo solamente al centro del rostro en cuanto a los ojos no me he puesto sombras este mes algún día suelto sí pero lo que es así maquillajes de diario o lo que me he estado haciendo más rápido lo que más he utilizado y por ello son mis productos favoritos porque los he utilizado más ha sido marcar un poco el ojo con lápices alguna sombrita para difuminar y listo muy poca cosa para marcar la línea de agua me ha estado gustando mucho este lápiz me ha dado por ahí el 401 de Kiko es un tono cobre me ha gustado tanto que le tengo que sacar punta para enseñaroslo maquille bien toda la línea de agua pegándome bien a las pestañas porque cuando la base de la pestaña está impregnada con el lápiz se ve todavía más el lápiz entonces como que se impregna muy bien toda la base no me explico hoy creo que me entendéis no es lo mismo maquillar solamente la línea que incidir un poco más en la base de las pestañas y que se mezcle ahí bien todo el pigmento del lápiz así además si a lo largo del día la agrimeamos un poco siempre va a quedar ahí el color esto está guay sobre todo para cuando es un lápiz de color como por ejemplo el azul eléctrico que a mí me gusta mucho llevarlo el otro lápiz al que también tengo que sacar punta que he estado utilizando mucho este mes es el rock and roll bright de zoeva es un tono muy oscuro con muchos destellos y la verdad es que me encanta y para hacer así como una mirada muy marcada no me ha hecho falta mucho más que este lápiz en la línea de pestañas sin precisión ninguna así he ido julio os imagináis y un poquito en el extremo pegadito las pestañas por abajo para difuminarlo y matizar un poquito ahora con sombra he utilizado sombra para esto pero me entendéis no he utilizado sombra para hacer todo el maquillaje de los ojos he estado utilizando este pincel de zoeva es el 230 entonces primero difuminaba el lápiz dejándolo muy perdido perdido en el mundo por abajo también sombra oscura pues la paleta que tenía cerca era la budur ice de tu face pues con la sombra más oscura de la paleta matizo a toquecitos esa línea y así este es el maquillaje de ojos que me estaba haciendo durante este mes como para salir del paso y marcar un poco la mirada como máscara de pestañas la que he estado utilizando más es Better Than Sex de tu face que de hecho ya se me ha gastado una y estoy con esta nuevita es una máscara que me gusta mucho porque bueno es un cepillo un gupillo normal de cerditas aunque no es de silicona es cepillo normal y espesa mucho la pestaña esta máscara me gusta sobre todo cuando ya tiene un tiempo abierta no sé como a partir del sexto uso o así es cuando más me gusta porque al principio está como muy líquida y no me espesa mucho la pestaña pero cuando ya lleva un tiempo abierta me encanta me suele pasar con muchas máscaras de pestañas que de repente como que las redescubres y es porque se ha espesado un poco y funciona mejor ¿os pasa también? yo creo que sí lo he leído por ahí alguna vez comentarios y demás que pasa con muchas máscaras de pestañas me gusta muchísimo esta máscara la verdad me gustan mucho las pestañas que me dejan para las cejas he estado siendo bastante sutil he utilizado el lápiz Brow Satin de Maybelline en el tono Medium Brown para fijarlas he estado utilizando Brow Drama en el tono Medium Brown de Maybelline también todo Maybelline para las cejas este como veis todavía no no lo he cortado me gusta cortar este capuchón pero es que no encuentro el otro que tengo así que bueno estoy utilizando este pero le tengo que le tengo que cortar la bolita esta porque es que te maquillas hasta la frente con esta bola es muy grande para hacer un poquito el pómulo marcarlo un poquito lo que he estado utilizando es el tono taupe de NYX que pensaba yo que no tenía cosas de NYX pero sí esta me la me lo regaló Alba de lo que son hace bastante y la brocha Pro 65 de Burlesque que es la brochita biselada esta brocha me gusta mucho porque me deja marcar y luego con la punta puedo redondear un poquito y llegar a zonas un poco más pequeñas o que quiero yo que sean un poco más precisas el tono está bien porque es bastante grisáceo y para hacer el contorno está muy bien porque al final a veces usamos el propio bronceador para hacer esto y es un error porque acabamos naranjas y no puede ser entonces yo lo uso lo uso sobre todo para la zona de la sien marcar el pómulo y un poquito por debajo de la barbilla y la sien también por encima para hacer el rostro un poquito más alargado pero muy sutil muy sutil tampoco me pongo aquí a hacer contouring a lo bestia he de decir que normalmente brillo menos de lo que estoy brillando ahora mismo pero claro con los focos es horror como iluminador el que he estado utilizando más que creo que lo visteis en el último look que hice también último look no lo sé no sé el orden de los vídeos pero bueno un look en el que tenía el fondo negro porque había grabado maquillaje de caracterización antes es el Duffling de Kiko esta fue una edición limitada me gusta mucho por el formato que es así en barra huele a vainilla estupendamente y me encanta entonces marco sin miedo ahí a tope y difumino directamente con los dedos marco también la puntita de la nariz un poco en el centro el arco de cupido y ya porque ya brillo demasiado como blush o colorete favorito favoritísimo el Baby Doll Kiss and Blush de Yves Saint Logan en el tono número 7 lo he estado utilizando tanto en mejillas como en labios así que vamos allá hay que tener cuidado porque a veces te pones pepona hasta con esto yo lo que hago es en la zona alta digamos de la manzanita marco así como 4 rayitas más o menos y difumino con el dedo dando toquecitos me encanta tengo 2 el 7 y el 9 me parece que el otro es un poco más rosita y yo que sé este así tono coral bueno es que me gusta muchísimo y en los labios normalmente lo dejo así al cabo del rato me doy un poquito de carmex o un poquito de cacao porque como queda mate me gusta verme un poquito más brillante los labios no sé que me queden un poco más jugosos y hasta aquí el vídeo de favoritos de julio como veis bueno son los favoritos de maquillaje porque si no estos vídeos se hacen muy largos en una próxima edición hablaremos de favoritos de pelo corporal serie de televisión aplicación móvil y todas estas otras cosas random que os cuento pero de momento este vídeo es el vídeo de favoritos de maquillaje espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo me ahogo chao como corrector lo que he estado utilizando más que nada no si bye bye chao 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 chao